Movember empezó en Australia en el año 2003 porque en un equipo de rugby uno de los componentes fue diagnosticado de cáncer de testículos y sus compañeros para ayudarlos se ocurrió hacer una venta de camisetas y se dieron cuenta de que con la venta de camisetas vendían a su familia, a sus amigos pero ahí se acababa todo el recorrido que tenía aquella propuesta. Entonces decidieron una venta brillante, se le ocurrió oye, si nos dejamos el bigote ya hacemos que la gente se deje el bigote y con ello intentamos recaudar dinero y cuanto más dinero nos den más nos dejamos crecer el mostacho y empezó con la tontería esa y acabó como está ahora con el año pasado 57 millones de euros recaudados en todo el mundo. Esto es una forma de dar a conocer por problemas que nos afectan y que por la forma de ser de los hombres pues no lo mostramos y es una forma de recaudar fondos, de dar a conocer el problema a la gente y concienciar a todo el mundo, claro. Me enteré a través de la asociación, de aquí en Caspe porque mi peluquero es el que lo promueve y al final es un acto social bueno y encima es divertido, con lo cual ¿por qué no apoyar? Empezaba apoyando con el bigote y colaborando y la gente al final llama la atención con el bigote y a la gente va apoyando. Bueno pues yo me enteré por unos amigos que habían promovido esto, que había esta acción en marcha y yo me apunto a todas. Yo pienso que sí, que esto desinhibe un poco y mentaliza sobre todo al personal masculino. Este dinero nosotros no tocamos absolutamente ni un duro, esto va directamente, lo que se recauda en la página web, a la cuenta de Movemberg. Cuenta como recaudado por el Caspe Mostachos Corporation, pero la gente que hace sus ingresos va allí. Y el ingreso de la fiesta, que están todas estas huchas que podéis ver por aquí, cuando hagamos todo el recuento, se ingresa en el banco el lunes y va directamente a Movemberg. De hecho yo pensaba que hoy lo que hacían era afeitar el bigote y yo iba a pedir un indulto para mi bigote. Porque mañana tengo un almuerzo baturro en Albalante del Arzobispo y el que lo promueve, pues hace dos años que vengo dándole la vara con el tema del bigote. Además creo que también ha tenido algún problemilla de este tipo y si mañana me presento sin bigote, bueno, igual me echa de lo de muerto. Gracias por ver el video.